Cepillares en los dientes Te tienes que cepillar, no cometas disparates después de cada comida O si comes chocolate Te tienes que cepillar, cada día levantarte y cada noche a las dos partes Te tienes que cepillar Cepillares en los dientes es cuestión de obligación No habrá muelas enfermitas, ni diénticos picaditos Ni las caries fuertecitas pronto, pronto quedarán Un poquito para arriba y un poquito para abajo Es muy fácil de aprender, solo tienes que reír así Te tienes que cepillar, no cometas disparates después de cada comida O si comes chocolate Te tienes que cepillar, cada día levantarte y cada noche a las dos partes Te tienes que cepillar Cepillares en los dientes es cuestión de obligación No habrá muelas enfermitas, ni diénticos picaditos Y las caries fuertecitas pronto, pronto quedarán Un poquito para arriba y un poquito para abajo Es muy fácil de aprender, solo tienes que reír así Chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-ch